La Iglesia de Chacao La Iglesia de Chacao La Iglesia de Chacao La Iglesia de Chacao Ya la quitaron Si bueno estoy aqui en Chacao Si Aqui frente a la Iglesia de Chacao Una hermosa Iglesia Que tiene mas de 300 años de historia Que tiene mas de 300 años de historia Aqui en la hermosísima Plaza de Chacao Plaza Bolívar Que bonito no? Por allá esta la Estatua Del Libertador de la Patria Don Bolívar Lider de la República Bolivariana de Venezuela Libre De estas cosas Que han pasado En este hermoso país Pronto saldremos de este régimen 14 años De Mal gobierno A pesar de cosas buenas Pero han sido En su mayoría Cosas malas O van a hacer un evento Van a hacer un evento De tres 2 2 3 2 3 3 C ¿No? Sí 3 3 6 5 5 6 Gracias. Gracias.